No sé qué pase, no sé qué pasa Se para el tiempo cada vez, tú me abrazas No sé qué haces, pero me pasa Mi corazón no te ha dejado de querer Sé que fui yo quien me alejé Sé que es mi culpa, yo lo sé Pero te pido por favor, acércate Sigo corriendo, voy detrás de ti Cuando ya te siento cerca, te alejas de mí Ya no sé qué vas a hacer para hacerte feliz Duelen tanto las palabras que tanto decís Las que te aprendes, las que no sentís Las que digo yo, las que siento yo por ti Cuando te fuiste yo nunca me fui Y vuelve la maldita soledad Y no se van las ganas de llorar Creo que ya lo intenté, no soy capaz Voy a olvidarte y yo te pienso más Te sueño más, ya me cansé Y en lágrimas me desperté Y sé llamar y no llamé Te quiero hablar y te diré No sé qué pase, no sé qué pasa Que para el tiempo cada vez que tú y ahora estás No sé qué haces Pero me pasa Mi corazón no te dejó de querer Fui yo quien me alejé Sé que es mi culpa, yo lo sé Pero te pido por favor Te pido por favor Por favor acércate ¡Gracias! 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 ¡Gracias!